Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La comunidad libanesa en Michoacán Conformada por más de 300 personas nacidas o descendientes del Líbano Festejó el cuarto aniversario de su surgimiento en Michoacán Hoy en nuestro cuarto aniversario celebramos un año más de trabajo Mostrando esa unidad de cedro que los caracteriza y en busca de preservar sus tradiciones culturales y hasta gastronómicas Los libaneses han permanecido ya durante cinco generaciones en el país Yo calculo con todas mis visitas pastorales a nivel nacional que hay más o menos unos descendientes libaneses y filibaneses en toda la República Mexicana unos 500 mil Provenientes de Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Uruapan Los libaneses se reunieron en Morelia previo a la creación de su club Donde la atracción principal será una cocina con platillos tradicionales de aquel país Buscar esa convivencia que nos hace recordar a nuestros padres y abuelos que dejaron su tierra Y se vinieron acá en búsqueda de un país, de una tierra que les diera facilidad y seguridad Y en México encontraron todo Lo que buscamos con este club y con esta sección de jóvenes es transmitir a las nuevas generaciones Ese amor, ese tanto orgullo mexicano como el amor por nuestras raíces libanesas El club libanés que se creará en próximas fechas en Michoacán Será el treceavo a nivel nacional Y su objetivo principal será seguir uniendo a toda persona que tenga en sus venas sangre libanesa y radique en México Me dio mucho como pie para conocer a más paisanas Porque todas las concursantes eran también libanesas Me ayudó también para conocer más de mis raíces Aprender más sobre la comida, su cultura y todo esto Fue algo muy padre Durante la celebración del cuarto aniversario de la comunidad libanesa en Michoacán Se entregaron reconocimientos a personas con más de treinta años de radicar Y realizar acciones en México para unirlos Con información de Sandra Saenz, Informa Guasar TV Gracias por ver el video